Chicos y chicas de manualidad de hormigas en esta oportunidad les vamos a enseñar a hacer estas flores miniaturas cinta de raso de un centímetro de ancha muy fácil de hacer para que decoren los centros de sus flores aquí tenemos un pedacito de cinta, se va muy poca cantidad de cinta si ustedes desean hacerlas con aguja de hilo lo pueden hacer o lo pueden hacer con silicona vamos a doblar la cinta de esta manera vamos a doblar nuevamente y vamos a empezar a enroscar haciendo el centro de nuestra flor miniatura aquí ya está el centro de nuestra flor vamos a empezar a doblar la cinta y irla pegando a lo que es el centro de la flor aquí vamos a empezar a colocar silicona nuevamente doblamos vamos pegando ahora vamos a empezar a utilizar lo que es el centro de la flor miniatura vamos a empezar a ponerle la cinta que es el centro de la flor miniatura vamos a empezar a colocar la cinta siempre doblando la cinta para que de la forma a la flor como es una flor miniatura la vamos a dejar de ese tamaño vamos a cortar la cinta y seguimos trabajando normalmente doblamos vamos pegando con la silicona hasta que se esconda el último pedacito de cinta aquí ya nos ha quedado nuestra flor miniatura lo único que nos queda es cortar la cinta inicial y ya tenemos una flor miniatura para decorar nuestras flores espero este video les haya gustado y los esperamos en una próxima oportunidad antes software y la recuerda lo único que nos queda es muy tarde la temprà